A veces como adultos nosotros no recordamos cuando el diablo toca nuestras puertas de nuestros corazones y fácilmente lo dejamos entrar, pero que el Señor nos ayude para que podamos reconocer las artimañas del diablo. Dice que muchos de los que acudían a Cristo en busca de su ayuda traían enfermedades sobre sí. Sin embargo el Señor nunca había rehusado de no sanarlos. Estas almas cuando acudían a Cristo en busca de una ayuda, al encontrarse con la virtud del cielo ellos reconocían su pecado y juntamente con la sanación física ellos recibieron la sanación de sus almas. Pero entre otros personajes también se llamaba el paralítico de Capernaum. Vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Oh querido Dios, sabemos oh Señor que tú eres bondadoso, tú eres amoroso y también tú eres perdonador. Por eso Dios te invocamos que nos des tu santo espíritu Señor, para que podamos poner en práctica todo lo que escuchamos. Bendíganos en esta mañana, te lo pedimos en Cristo Jesús. Dice que este pobre hombre tenía una enfermedad paralítica que había sido consecuencia de su vida de pecado. En vano, él había acudido a diferentes médicos en sus tiempos. Había acudido a los fariseos en busca de ayuda, pero ellos no le pudieron ayudar. Y le decían que su enfermedad era incorrable. Y más aún le habían afirmado que seguramente que aquel personaje moriría bajo la ira de Dios. Ese pobre paralítico perdió toda la esperanza que había en su vida. No sabía más qué hacer, no sabía más a dónde acudir. Pero sin embargo, un día, oyó que estaban hablando de Jesús. Y entendió que había pecadores como él. Enfermos como él, que habían sido sanados de sus males espirituales y también de sus males físicos. Y decía él en su corazón, ¿cómo podría yo perder tal oportunidad? ¿Cómo podría yo poder dejar pasar por alto esta oportunidad? Pero al pensar en su vida de pecado, perdía nuevamente la esperanza. Pero un día, él decidió convocar a sus amigos. Les pidió que le ayudaran a llegar a donde es Cristo. Ellos gustosamente le ayudaron. Y fueron a llevar a donde es Jesús. Pero cuando llegaron, la machidumbre era tan grande que ni dentro de la casa, ni fuera de la casa, no había espacio. Trataron de diferentes formas, de maneras para poder llegar a Jesús. Pero no lo pudieron. Ni de lejos, por la distancia, no podían ellos oír ni su voz. Pero sus amigos, persistentemente, decidieron ayudar a sus amigos. Vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 17. Dice que los amigos le habían dicho que no había tiempo que perder porque ya la carne de este hombre estaba demacrada. Así que ellos juntos convocaron y lo llevaron a Jesús. Dice Lucas 5, versículo 17. Y un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba presente con él para sanar. Dice que muchos de los que habían venido a Jesús, eran como espías buscando motivos para acusar a Jesús. Ahí no faltaban los que eran curiosos, los respetuosos y también estaban los incrédulos. Y estaba la presencia del Señor ahí sobre Jesús para sanarlos. Había personas de diferentes nacionalidades, de todo tipo de clases de personas. Pero la mayoría venían con la curiosidad de saber. Pero este hombre, ese pericol paralítico, tenía algo más. Tenía algo mucho más en su corazón. Versículo 18 hasta 19. Dice. En eso, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y procuraban entrar, ponerlo ante él. Y como no pudieron entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo dejaron en su camilla ante Jesús. Dice el Espíritu de profecía. Cuando estos hombres bajaron al paralítico, quedó unos segundos de silencio. El mensaje que Jesús estaba trayendo quedó interrumpida. Y el Salvador miró directamente a los ojos de ese hombre. Y veía su rostro entristecido. Y vio en la profundidad del alma de ese hombre. Y reconoció que ese hombre angelaba el perdón de su pecado. Para que así podrá vivir en paz con Dios y con los hombres. Y estará dispuesto a vivir o morir por Cristo. Mirando a este hombre, Jesús le había dicho. Tus pecados te son perdonados. Yo le puse el título a este mensaje. Un milagro en el corazón. Muchas veces como personas, como cristianos, como gente que somos. Queremos ver un milagro en el corazón. Pero a través de ese mensaje yo entendí que todos los días ocurre un milagro en nuestros corazones. El Señor, el Dios del cielo, nos perdona diariamente. Este pobre hombre paralítico no angelaba el deseo de poder caminar. No angelaba el deseo de poder correr. Angelaba el perdón de Dios. Y este fue el mayor milagro que Dios puede hacer para cada uno de nosotros. Por donarnos nuestros pecados. Mi pregunta es, ¿es el perdón necesario para la salvación del hombre? Juntamente con el sacrificio de Jesús, Dios puso para nosotros la vía del perdón. Pero la cuestión es, ¿es cómo nosotros lo vemos? ¿Cómo nosotros lo aceptamos? El perdón puede ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros. Pero depende cómo lo aceptamos. Cuando Jesús estaba en la cruz, que estaba colgando en la cruz. Pidió a su padre, padre perdónalos, porque no saben lo que estaban haciendo. Pero eran muy pocos que estaban ahí presentes, que pudieron recibir ese perdón. ¿Por qué? Si nosotros no creemos, no aceptamos, no seguramos que habíamos sido perdonados, el perdón no hará ningún bien hacia nosotros. Debemos aceptar el perdón de Dios, para que pueda ser bien en nuestros corazones. Vamos a ver lo que nos dice Maseo capítulo 26, versículo 28. Mateo 26, versículo 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos, para el perdón de los pecados. Simplemente, sin derramamiento de sangre, no pude haber pecado para el hombre. Dios, juntamente con Cristo, preparó esa vía. Cristo murió sola una vez por el pecado de los hombres. Pero debíamos nosotros pedir perdón cada vez. Pregunta, ¿estaría Dios dispuesto a perdonarnos? Vamos a ver Isaías 1, versículo 18. Yo creo que es uno de los versículos más conocidos para todos nosotros. Isaías, capítulo 1. Versículo 18. Dice así. Venid entonces, razonémosnos, dice el Señor. Aunque vuestros pescados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos, como el carmencí, podrán ser como blanca lana. El Señor siempre está dispuesto a perdonar a nosotros. Pero, ¿qué debemos hacer, hermanos? Acudirnos a Él. Acudirnos a Él. Ahora, una pregunta. El arrepentimiento. La confesión de los pecados. ¿Es importante para que podamos recibir el perdón? Vamos a ver el primero de Juan. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante para nosotros, hermanos. Sabemos que Dios está dispuesto a perdonarlos. Sabemos que tenemos que acudir a Él para recibir el perdón. Pero sabemos que también debemos confesar nuestros pecados para que Él pueda ser fiel y justo para perdonar a nosotros. Yo estaba leyendo una matutina, vieja que yo tengo, que siempre me gustaba esa matutina. Lleva el título Sobre la tierra firme. Se cuenta una historia que había una pareja. Y empieza a relatar la historia así. Dice que Kim estaba contento. No, Kim estaba mucho más contento. Estaba feliz. Estaba feliz porque Steve, su esposo, había sacado la lotería. Había ganado la lotería que le tenían que pagar 107 mil dólares al año durante un periodo de 20 años. Pero Kim estaba mucho más feliz porque justo en estos mismos días, Steve volvió a ganar 100 mil dólares. Kim estaba eufórica, contento, pero Kim tenía un problema. Kim tenía un amante que Kim no estaba dispuesta a dejar. Kim quería el dinero y la riqueza de su esposo. Pero Kim no quería dejar a aquel amante. Pensando cómo ella podía disfrutar de la riqueza de su esposo y vivir feliz eternamente con su amante, Kim engañó un plan. Y planeó de liquidar a su esposo. Pero hablando con su amante, vio un teléfono. Su hijo, mayor de 20 años, oyó todo lo que Kim hablaba. El muchacho una vez acudió a la policía. Y la policía revisó el caso y metieron a Kim preso. Pero Steve, del otro lado, decía, ¿Cómo yo podía tirar por afuera 20, 22 años de matrimonio? Steve fue. Retiró los cargos. Pagó un dinero. Y sacó a Kim en libertad. Y Kim, cuando salió afuera, le dijo a Steve, Yo quiero que tú nunca más me dejes. ¿Qué yo quiero ilustrar con esta historia, hermanos? Nosotros, como seres humanos, planeamos el sacrificio y la muerte del Hijo de Dios. Que a pesar de todo esto, el Hijo de Dios vino, pagó, pagó un rescate para librarnos. Como Steve hizo por su misericordia con su esposa, así Cristo hizo por cada uno de nosotros. Aunque él sabía que habíamos planeado su propia muerte, él se entregó. Él se entregó voluntariamente para que nosotros hoy podamos tener la posibilidad de vivir con él eternamente. Los amigos de Steve le decían a Steve, Tu cabeza no está bien. Tú tienes que ser loco. Él dijo, El amor es cosa de locura. Y eso lo podemos ver en el sacrificio que Dios hizo para nosotros. Ahora, pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos recibir el perdón de Dios? Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 7, no, sí, capítulo 7, versículo 14. Dice, Y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, se busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces oiré del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré a su tierra. Para poder recibir el perdón de Dios, hermanos, tenemos, Dios tiene un, Dios tiene una forma. Dice que tenemos que humillarnos ante su presencia. Humillarnos delante de él y que buscamos nuevamente su rostro. Y entonces, él está dispuesto de perdonarnos nuestros pecados. Isaías 55, 7. Dice así, Deje el empillo su camino y el hombre malo sus pensamientos y vuélvase al Señor quien tendrá de él misericordia y a nuestro Dios que se amplió en perdonar. El perdón de Dios no tiene límite, hermanos, pero como he venido diciendo, depende cómo nosotros lo aceptamos. El perdón es un acto de doble vía, no es una sola vía, es un acto de doble vía y nosotros debemos aceptar el perdón de Dios. Si no lo aceptamos, ese perdón no hace ningún bien a nosotros, no hace ningún bien en nuestro favor. Otra pregunta. Debemos, para poder conseguir perdón, ¿debemos perdonarnos a otros? Marcos, capítulo 11, versículo 25, dice, Marcos, capítulo 11, versículo 25, y cuando estéis orrando, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos, perdone también vuestros pecados. Por eso yo empecé diciendo que ese mensaje yo le puse el título Un Milagro en el Corazón. El corazón humano en sí casi nunca está dispuesto o listo para perdonar, pero solamente por un milagro de Dios en su corazón está dispuesto a perdonar. Jesús en ocasión perdonó hasta a sus enemigos y cuánto más nosotros debemos perdonarnos unos a los otros, como diciéndonos que éramos que somos hermanos. volviendo al libro de Lucas capítulo 5 versículo 21 dice entonces los escribas y los fariseos que empezaron a empezar a pensar quien este que dice blasfemias quien puede perdonar pecados sino solo Dios acaso aquellos hombres aquellos fariseos ellos no necesitaban no tenían la necesidad del perdón su corazón debe haber sido igual que el paralítico porque todos cuando nos pongamos enfrente de Dios necesitamos el perdón debemos aprender a pedir perdón y también a perdonar el versículo 22 sigue diciendo y Jesús conociendo sus pensamientos le dijo que penséis en vuestro corazón y que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate pues y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados miró al paralítico y dijo a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa hay algo muy interesante en esos tres últimos versículos cuando yo lo estaba meditando estaba estudiando yo conseguí el perdón empuja a la acción cuando hemos sido perdonados por Dios debemos mostrar actitud de una persona perdonada el paralítico en esta ocasión dice el espíritu de profecía cuando Jesús le había dicho esas palabras que sus pecados han sido perdonados fue como una toma de corriente que pasó por el cuerpo de ese hombre más aún cuando Jesús le había dicho que toma su camilla y anda dice que fue una virtud que traspasó el cuerpo del hombre inmediatamente levantó tomó su leche y caminó esa actitud debe ser lo nuestro hermanos cuando recibimos el perdón de Dios debemos aprender a actuar de acuerdo con lo que hemos recibido creemos que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos Dios perdonará a nosotros vamos a ver Isaías 55 7 no yo creo que ya lo leímos ah si ya lo leímos ok ahora por amor a quien Dios nos perdona acaso nosotros merecemos el perdón de Dios Isaías 43 versículo 25 que alguien me lo leí por favor alto para que sepamos por causa de que ninguno de nosotros que estamos aquí presente no merecemos el perdón de Dios pero por amor a su nombre por amor a sí mismo el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos como aquel paralítico debemos decir cómo podemos dejar pasar por alto una oportunidad como esta cada vez que tengamos la oportunidad debemos acudir a Dios como aquel hombre acudió a Jesús para poder conseguir el perdón de nuestros pecados se cuenta una historia en la vieja leyenda que dice que dice que había un rey que tenía cuatro esposas aquel monarca aquel rey le gustaba mucho más a su cuarta esposa esa cuarta esposa el rey le vestía con todo tipo de prenda y adornos anillos los mejores vestidos los mejores zapatos los mejores anillos y adornaba a esa cuarta esposa más que todas las que tenía pero también el rey amaba a su tercera esposa la amaba un poquito más menos que la cuarta esa esposa el rey salía con ella por todas partes donde quiera que iba le exhibía por todos los reinos que andaba era orgullosa de ella y le llevaba donde quiera que iba pero el rey tenía también un poquito de amor para su segunda esposa ese era su confidente era como decíamos su almohada con esa segunda esposa el rey hablaba más con esa segunda esposa decía todo lo que ocurría en su reino y ese le aconsejaba le decía cosas le ayudaba era su confidente era una mujer bondadosa y considerada y era muy paciente con el rey el rey cada vez que tenía un problema iba donde esa esposa pero a la primera esposa el rey casi no la amaba pero ella era una compañera leal que ayudaba mucho y trabajaba fuertemente para que el reino del rey sea próspero y trabajaba para que el rey vestía bien salía bien pero el rey a pesar de todas esas cosas no amaba a esa cuarta esposa a la primera esposa gracias por recordar pero que es lo que fue suceder un día el rey se enfermo estaba muy mal estaba enfermo de muerte y el rey miraba todo lo que pasaba al surededor y decía mira todo lo que yo tengo mira cuánta riqueza yo tengo mira cuánta esposa yo tengo yo tengo cuatro esposas ahora yo me estoy muriendo que les voy a tener que dejar pero el rey le pasó algo por la mente y dijo yo les voy a preguntar a cada uno de ellos y fue el rey a la primera esposa y le dijo yo te amico más que los demás a la cuarta a la cuarta esposa yo también más que los demás a ti te he vestido toda mi hermosura con toda mi prenda todos los mejores vestidos a ti yo te lo había dado te hago la pregunta ahora que me estoy muriendo estarías dispuesta a morir conmigo ni lo penses respondió ella y se alejó sin decir ni una sola palabra el rey se entristeció bajó la cabeza y fue a su segunda su tercera esposa y la miró y la dijo a ti yo te he dado todo lo que he podido yo te amé un poco menos que la cuarta te hago una pregunta tú estarías dispuesto ahora que yo estoy muriendo morirte conmigo ni lo pienses la vida es demasiado buena para yo morir contigo además cuando tú te mueras yo pienso volver a casarme de nuevo con dolor y tristeza en su corazón el rey caminó y fue a la segunda esposa y llegó donde le dijo tú siempre habías estado ahí conmigo tú siempre me aconsejabas tú siempre me ayudabas tú siempre me me decías lo que yo tenía que hacer siempre estaba ahí tú fuiste mi almohada ahora yo me estoy muriendo y te hago la pregunta ¿estarías dispuesto a morir conmigo? la segunda esposa la miró y le dijo yo siempre verdad he estado ahí pero en este caso no puedo estar contigo lo que yo puedo hacer por ti es que tengas un buen velorio te acompañaré hasta el último momento de tu entierro pero más hasta ahí no puedo pasar mientras él hablaba con la segunda esposa oí una voz clara quien le dijo yo si iría contigo cuando el rey volteó y vio a la primera esposa una mujer débil flaco que se veía que le faltaba mucho que le atendieran y él le dijo a pesar que tú nunca me vestiste nunca me amaste nunca fue tu almohada yo si quiero estar contigo todos aquí tenemos cuatro esposas la cuarta esposa es nuestro cuerpo lo adornamos con toda la riqueza que podemos lo vestimos los mejores zapatos los mejores vestidos los mejores arretes los mejores guíos pero él no está dispuesto a ir con nosotros la tercera esposa es nuestros bienes cuando nosotros morimos todas esas cosas pasarán a manos de otro la segunda esposa es nuestras familias lo único que ellos harán estarán dispuestos de hacer es llevarnos hasta el último minuto de nuestro entierro la cuarta esposa la primera esposa la primera esposa es nuestro alma es lo único que nosotros podemos llevar al cielo debemos aprender a cultivarla protegerla y alimentarla día tras día para que así podemos alcanzar el perdón de Dios para que nosotros podemos aprender a perdonar porque una alma que no está bien preparada nunca aprenderá a poner que el Señor nos bendiga y que nos ayuda que podemos aprender a perdonarnos unos a otros porque entonces Él será fiel y justo para perdonarnos que el Señor nos bendiga hermanos le damos gracias a Dios por ese mensaje que nos ha dado que es vida para nuestra vida y vamos a adorar al Señor